y ahora vamos a votar y ahora somos más Y el pueblo le da todo su apoyo Y el pueblo le da todo su apoyo Y un gobierno municipal Con principios, con valores Sin duda Que va a propiciar, amigas y amigas La integración de la familia Y donde vaya un pilar Donde exista una madre soltero Donde exista un padre soltero Una viuda, una divorciada Ahí tendremos programas En un gran contenido social ¡Ganaremos nosotros! ¡Ganaremos! 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 dictamen en mercados, todos por importaremos, el presidente será Gonzalo. Queremos la economía nacional, queremos los mayores de la ciudad, queremos ver a los niños felices, queremos ver a los jóvenes que tengan en su colonia un espacio de sus hijos, a las familias que deseen integrarse cerca de su casa en una recreación, cuenten con un parque, que se respete las áreas verdes para la familia. Llegó el tiempo de la familia, llegó el tiempo de la armonía, llegó el tiempo de la moral y de la ética. Ganaremos todos con Gonzalo, ganaremos con tu voto. Ganaremos todos con Gonzalo. Cada amenaza, cada señalamiento, vamos a cobrarnos en las jornas electorales. El 4 de julio el voto es secreto, sí o no el voto es secreto, ahí no las vamos a cobrar. Vamos a llevar a un gobierno con un gran sentido humanitario. Sabemos que hay necesidad de cosas actuales, pero es más grande la dignidad del pueblo. Por eso este movimiento ciudadano es ganador, porque tiene dignidad, porque tiene valor, porque tiene razón y porque tiene justicia. Y ahora somos parte. Eso es. ¡Adiós! 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 ¡Gran! ¡Adiós! Un Gonzalo, un Gonzalo gana